Fue rapidísimo, Gaby. O sea, yo me acuerdo que, o sea, en el 2016 llegaron las plataformas y en el siguiente año ya era un boom. O sea, fue rapidísimo. Perdí un proyecto, por ejemplo, hace años, de un proyecto que se fue a Cannes porque más de la mitad de las escenas eran desnudos los personajes. Y lo que no extraño, pues sí, estar haciendo tantas escenas al día. Como 22 escenas y a veces hasta más, ¿no? Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Yo soy Gaby Mesa Conceta. Siempre se me olvida presentarme, pero yo soy Gaby Mesa Conceta. Muchas gracias por acompañarme en este episodio que va a estar súper interesante, divertido y donde voy a dejar también varias dudas que sé que mi invitada va a responder con temas bien interesantes. Así que gracias por estar aquí. Les recuerdo suscribirse al canal si aún no lo han hecho porque así apoyan a tener la oportunidad de seguir produciendo este podcast con esta nueva producción bellísima, dramática, cinematográfica. Muchas gracias a Rafa Rosales en la producción y a Caro Yefilish también que la acompaña en este momento. Y cinefilos, déjenme contarles que mi invitada de hoy, Adriana Lubier, es el ejemplo perfecto de que para ser feliz hay que hacer lo que nos apasiona más. Reconocida actriz de telenovelas como Corona de Lágrimas, Amor en Custodia y Sin Rastro de Ti, no hay duda de que nuestra invitada es uno de los rostros más icónicos de la televisión nacional. Siguiendo su sueño de ser artista, Adriana se ha posicionado en el mundo de la televisión, el teatro y el cine en México, lo que la ha llevado a participar en ambiciosas producciones como el remake de Más Negro que la Noche, el drama Ilusiones S.A. y la sátira política de Que Viva México. Su versatilidad también la ha catapultado al mundo del streaming, donde ha encontrado gran éxito con intensas producciones como Pacto de Silencio, un thriller que fue un rotundo éxito en Netflix. Así que cinefilos, hablemos de cine con Adriana Lubier. Bienvenida, Adriana. Gracias, gracias, Gaby. Qué gusto tenerla aquí. De las dos, qué gusto. Sí, qué gusto. Yo soy muy fan de este programa, así que gracias por la invitación. Yo feliz. Hoy estábamos hablando, quería contar una anécdota porque estábamos hablando que eres fan de Winona Ryder. Sí, te voy a decir, la primer película que vi de ella se llamaba Lucas. No la conozco esa. Creo que no la conoces ni tú, ni tú, ni tú. La primera que vi de ella creo que fue Beetlejuice, y no sé si interrumpida, es con Winona Ryder también y Angelina Jolie. Y Angelina Jolie. Pero eran como películas prohibidas en mi caso, o sea, no eran para una niña de cristiana de seis años. Bueno, pero es que yo seguramente soy más grande que tú, ¿no? Entonces, esta película de Lucas era de los ochentas. Ok. Y yo creo que yo debo de haber tenido, es que yo era muy chiquita, te lo juro, yo creo que debo de haber tenido como seis años. Y es una película de chavitos, como la típica gringa. Romance, estudiantil. Exacto. Que el chavito que era como el que nadie quería, o el que no tenía amigos, este, está enamorado de la guapa, y la guapa está enamorada del... Del mariscal de campo. Como guión escrito por ChatGPT, ¿no? Así como de inteligencia artificial. Totalmente. Y Winona estaba enamorada del protagonista del chavito, de Lucas. O sea, ella no era en ese entonces la protagonista. O sea, si había sido sus primeros papeles. Sí, era muy chavita. Y yo creo que la debo de haber visto en la tele, porque en esa época no me acuerdo de haber visto así como que... En el cine y eso. O no sé, porque también estaba, que tú tampoco debes de saber, pero estaba una tienda de videos. Ah, no sé, no estoy tan joven. No, pero es que esta no era blockbuster. No, no, pero videocines, sí, claro. ¿Videocentro? ¿Videocentro? No, sí. Ah, bueno. Sí, soy del 89 yo. Ay, bueno, no sé. Es que videocentro siento que hasta yo apenas lo conocí. No, blockbuster ya era así como fancy, elegante, olor a alfombra limpia, ¿no? Ah, pero blockbuster. Blockbuster, sí. Claro, pero videocentro. Y el videocentro era más casero, olor a plástico VHS. Exacto. Sí. VHS y beta. Y el centro tenía una V y un color como verde con rojo. Ay, ¿cómo te puedes acordar? Yo eso así no me acuerdo muy bien. Porque soy de pueblo también yo. Bueno, eso de Hermosillo. Ah, ya nos llevó blockbuster ya en el 2015. Después, ah, no, pues sí, ya les llegó. No, en los 90, pero había más videocentros que blockbuster. Ah, bueno, es que sí, acá. Tengo presente. Yo no sé por qué sentía que el videocentro había. Era de antaño. Sí, sí. De la prehistoria. Pero entonces, la verdad, no sé en dónde fue que la vi, pero me acuerdo mucho y me encantaba. Y desde ahí, pues todo lo que he visto de ella me gusta muchísimo. Has visto Stranger Things. Sí, sí he visto. Me encanta. Sí, o sea, has visto hasta la última temporada de Stranger Things. Ah, no, no, no. La soltaste en un. De hecho, sí, me gustó, pero yo creo que nada más vi la primera o la segunda temporada, nada más. Fíjate que me había quedado también en la segunda temporada. Sí. Pero si algún día tienes ganas de ver algo así como de series y no sabes qué ver porque es lo que nos pasa a todos. O sea, yo hablo de esto y nunca sé qué ver. O sea, si hablo de series de cine y me siento en la televisión, es como no tengo idea de qué quiero ver. Pero sí te recomiendo Stranger Things porque la cuarta temporada es muy buena. Sí. Bueno, te voy a hacer caso. O qué tipo de historias te gustan a ti, Adriana? Creo que veo o trato de ver de todo. Me gusta mucho consumir ficción. Ajá. Creo que el género que más me gusta es el suspenso. Ajá. El suspenso lo disfruto muchísimo. Este, bueno, creo que he visto series de suspenso, de asesinatos, de quién lo mató. Sí, sí, sí. Quién lo mató, pero no quién lo mató de Paco Stanley. Ah, bueno, no. ¿Te refieres a concepto quién lo mató? O sea, también ya la vi, pero no. Yo no la vi, fíjate esa. Yo, bueno, también no la he visto completa. Vi la mitad. Este, pero, pero sí, o sea, he visto, digo, series de México, colombianas, argentinas, este, suecas, francesas. O sea, me gusta como mucho el género y entonces de pronto voy viendo este, cuando leo de qué se tratan, pues entonces me gusta verlo. Pero me gusta ver también las históricas. The Crown. Ah, me encantó. Es mi serie favorita, la verdad. Me encantó. Va a ser preciosa. Los ingleses en general, yo me he dado cuenta que yo soy muy fan de lo que hacen los ingleses. Ok. Trato de ver el melodrama también, me gusta el terror. El terror, fíjate que como actriz me gusta hacerlo, más que verlo. Porque, ¿qué cualidades tiene como hacer terror o qué es lo que te gusta justo involucrarte en esas producciones? Yo creo que da adrenalina. O sea, también como actor tienes que tener mucha concentración. Es un trabajo muy fuerte el que tienes que hacer cuando haces un trabajo que tiene que ver con el terror. A veces estás en un cuarto en donde no hay nada y todo te lo tienes que imaginar y tus reacciones tienen que ser tan reales como si estuviera realmente pasando una situación horrible en ese cuarto. Entonces, es trabajar mucho y eso me gusta. Es un reto. O sea, hacer terror realmente es un reto. Y a nivel actoral, por ejemplo, eso que escribes, ¿no? Una habitación oscura. Te tienes que imaginar. Tú como actriz, ¿cuál suele ser tu proceso? O sea, ¿sí visualizas eso o simplemente tratas de canalizar las emociones? Más o menos, ¿cómo trabajas tú una escena de terror? Me imagino la situación, la mayor parte de las veces. Lo que sí realmente, dentro de lo que yo concibo como imagen, porque pues tampoco vas a saber realmente en postproducción cómo va a quedar. Pero me lo imagino, me pongo en la situación y surge. Obviamente también siempre hay un director que te va guiando de acuerdo a la reacción que está esperando de ti en ese momento, ¿no? O sea, a lo mejor él quiere que sea una reacción muy contenida o a lo mejor es una reacción en donde tienes que gritar y correr. Claro. ¿No? Entonces, pues depende de la situación. Ok, ok, ok. Y justo ahorita que estamos hablando de diferentes géneros y de Winona Ryder, que me hizo acordarme de Jen Ortega. Justo hablaba la otra vez con una amiga y me decía que sentía ella que Jen Ortega. De pronto está tomando como estos personajes muy parecidos, ¿no? O sea, la vemos en Scream, en Merlina, ahora en Beatles a mí me gusta mucho y en Ortega, pero dije, sí es cierto, o sea, sí es verdad que Jen Ortega ya se está como perfilando como con estas características específicas, ¿no? Como actriz Adriana, ¿cómo has manejado tú tu carrera para no encasillarte? ¿O has sentido que en algún momento empezabas tú, tú misma encasillarte o que el público te encasillaba y cómo has trabajado para tratar de poner pie en diferentes personajes y que no digan, ah, claro, Adriana haciendo este personaje otra vez? Yo creo que es muy difícil. Yo he tratado, desde el principio he tratado de no hacerlo. Es difícil porque quien lo... O sea, creo que en mi experiencia, los primeros que te encasillan pues son las personas que te escogen para el proyecto muchas veces. Ok. Entonces, te ven en un proyecto y dicen, claro, yo la vi en este proyecto, está perfecta para lo que necesitamos. Y resulta que tiene características muy similares a lo que ellos vieron, ¿no? Entonces, el cuidado tiene que ser en estar mediando entre lo que... Obviamente, porque también los actores, pues lo que queremos es trabajar. Entonces, es en ir escogiendo diferentes tipos de personajes desde el principio. O sea, yo sí creo que desde el principio... Como romper el patrón, ¿no? Tratar, ¿no? O sea, yo sin tener mucha conciencia de lo que te estoy diciendo ahora, hace 20 años que empecé, fíjate que no fue con un personaje... O sea, los personajes como que muy rosas nunca han sido lo mío, ni han sido personajes para los que me han hablado mucho. Entonces, el primer personaje que yo hice en mi vida era una lolita. Obviamente, no solamente por cómo era con los hombres, sino toda la psicología de una lolita. Y entonces, pues me parecía a mí en esa etapa muy interesante hacer un personaje así, porque además, pues era en televisión. Era un proyecto que ya era también a las 10 y media de la noche, entonces se trataban ciertos temas que no era tan rosa, ¿no? No era nada rosa. Y es chistoso porque siento que a partir de ahí un poco marcó también como la línea del tipo de personajes para el que me hablaban. No en cuanto a que todos eran así, sino en cuanto a que no... O sea, no han pensado en mí muchas veces como, ¡ay, necesitamos una princesa de cuento! Sí, justo. Adriana. Y eso me gusta. Me gusta porque entonces me ha permitido también explorar en la misma televisión que podría ser más complicada. ¿En qué sentido más complicada? Más complicada porque durante muchos años, finalmente yo soy de una generación que durante los primeros años de mi carrera, los primeros 10 años, pues soy de una generación en donde no había tanto teatro, no había tampoco mucho cine. Empezaba a ver cine comercial y el tipo de cine que se hacía muchas veces era más de denuncia. Ok. Entonces, muchas veces el perfil que se necesitaba para esos proyectos, que además eran muy contados, pues a veces no era el mío. Ok. Entonces la televisión se volvió pues un lugar en donde podías trabajar, en donde podías explorar tu carrera y podías crecer. Yo fui, la verdad, estuve muy contenta trabajando donde trabajé todos esos años porque trabajé con actores que hacían teatro, que tenían una formación también como diferente y eso también dentro de un set te daba otra disciplina, otra precisión, sobre todo en los primeros años de mi carrera. Entonces, al estar trabajando en esto, siento que en un melodrama, hablando no tanto del género, sino del melodrama de la televisión mexicana, pues era como la protagonista, la villana, el protagonista, los estereotipos. Claro. Y aunque yo protagonicé, he tenido la oportunidad de hacer varios protagónicos, he buscado, he tratado de buscar, ¿no? He hecho una, en una miniserie hice una mujer que la secuestraban y le hacían exámenes y estudios y resultaba que después regresaba y tenía como regeneración celular, que estaban como haciendo experimentos, se llama sin rastro. Sin rastro. Y le hacían como experimentos y ella tenía esta capacidad de… Regenerarse. Y finalmente estaba dentro de un contexto también en donde ella había dejado a una pareja, este, dentro de un contexto familiar, o sea, este, en donde el melodrama estaba ahí. Sí, estaba presente aún. Pero tenía como esta… Otros elementos más. Exactamente, ¿no? Había también como un thriller, este, y de esa forma, pues he tratado en los diferentes personajes que he hecho de que no sean parecidos. Y es muy interesante, Adriana, tú que creciste justo con esta generación de telenovelas y que ahora, digo, es clarísimo, ¿no? Ya no hay este, este juicio hacia tú eres actor de telenovela, entonces no puedes estar en cine o en cine o en series, y ahora es como actor, actor, actriz. Pero, y digo, hay muchísima gente que todavía ve telenovelas y se siguen haciendo, yo luego voy en la calle espectacular, sigo, ah, mira, todavía están haciendo novelas de cualquier cosa, ¿no? Y hay una gran audiencia para eso. Pero, ¿tú cómo viviste el tener a casi todo el país viendo telenovelas aún? Ah, no, ahora a la gente más bien le interesa esto. ¿Cómo fue para ti ese cambio? Sí. Mira, creo que por fortuna yo, más o menos como por el… ¿Qué habrá sido? Como por el 2007, 2008, por ahí. Dije, voy a, quiero entrar al cine, entonces paré de hacer televisión dos años y me dediqué como a, como a tratar de entrar. Tocar puertas. Exacto, entré y fue como una bola de nieve, ¿no? O sea, una vez que entré, ya era una película, la verdad, tras otra. Y él… Llegó un momento en donde otra vez regresé a la televisión y entonces intercalaba yo la televisión con el cine y con el teatro. Entonces, tuve como esa, pues, buena decisión, pues, como una buena decisión para lo que venía también. Pero también no eras consciente de que la televisión ya no iba a ser como… No, ni idea. Fue rapidísimo, Gaby. Fue muy rápido. O sea, yo, yo me acuerdo que, o sea, en el 2016 todavía, creo que apenas estaban como, llegó, llegaron las plataformas. Y en el siguiente año ya era un boom. O sea, fue rapidísimo. Bueno, pues, mira, lo viví, creo que muchas de mi generación lo hemos vivido como algo que es la adaptación. La adaptación a todo lo digital. No solamente en cuestión de trabajo, sino en cuestión de promoción, en cuestión de, o sea, de promocionar un proyecto, en cuestión de las revistas, por ejemplo, ¿no? Este, yo hice la portada de varias revistas y… Y ahora no existen las revistas. O sea, sí existen, pues, pero ya son contadas. Sí, pero son digitales, ¿no? Y son digitales totalmente, ¿no? Y el contenido que hay dentro de esa misma revista, todo el contenido que va teniendo digital, de modo digital. O sea, son muchas formas, o sea, no nada más fue como en el set o en el que ya hubiera series o todo en la parte digital, sino todo lo que implicaba el cambio. Creo que de pronto fue un poco sorpresivo, pero yo cuando menos me adapté a tiempo. Justo en el 2016 yo hice otra serie también, que no era para, no era, bueno, sí, en realidad sí era para una plataforma que querían hacer, que finalmente no se hizo. Y, pero ya empezaban a nacer series. Entonces, en el 2016 yo hice como de las primeras series que se hicieron para esa, esa plataforma. Y después, pues ya tres años después, que fue cuando empecé a hacer proyectos ya por fuera, sin hablar de cine, hablando de series, ya era, ya las plataformas estaban completamente como, pues no sé, como que toda la gente tenía una plataforma en su casa. Bueno, no sé si toda, pero muchos, ¿no? Pero mucha gente, mucha gente. Sí. O sea, por ejemplo, ¿cuál fue la última telenovela que yo vi? Creo que fue una que salía Isa González. ¿Cuál era esa telenovela? Y la vi porque la veía mi mamá. Pues yo creo que fue hace bastante, ¿no? Creo que fue como en el 2000, que estamos 24 ahorita, tal vez 2015, antes, ¿no? 2013. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba esa novela de Isa González? Ay, niños, qué bárbaro. No, 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 ¿cuál fue la última telenovela? Amores verdaderos. Una canción de Alejandro Sanz tenía la introducción. 2012 es la última, sí, ¿no? Isa González ahí anda haciendo series también en, digo, películas y todo, ¿no? Pero, ¿cuál fue la última telenovela que viste, recuerdas? La última que yo vi. ¿Qué viste como consumidora? ¿O casi nunca viste telenovelas? O sea, estabas en ellas, pero casi no consumías. Pues no consumía mucho, pero sí sabía lo que estaba al aire porque veía yo lo que... Hacían los demás, la competencia, todo. Claro, ¿no? Así, la última que vi fue una en donde yo salí. ¿Cuál era? No, este, se me fue a caer en tentación. Ok. ¿Qué año es? Hace seis años ya. Seis años que son poco, pero se sienten como mucho considerando justo como la telenovela, ¿no? O sea, como se transformó justo al consumo, al hábito de consumo hacia una serie. Bueno, de hecho, ya ese proyecto parece más una serie o una teleserie que una telenovela. ¿Y eso era una decisión consciente de la producción? Ya era un lenguaje que ya era... Un lenguaje diferente. Sí, totalmente. Que buscaba apelar a... Y el guión y este... Sí, sí, visualmente también ya se iba más hacia ese lado que hacia una telenovela. Hacia la tradicional. Mucho más. La gente tiene luego muchas dudas de la telenovela porque sé que los actores, actrices de telenovelas tienen que ser como un millón de escenas al día, pero siempre dice la gente como, ¿cómo se aprendían tantas líneas en tan poco tiempo? ¿Tienen apuntadores? ¿Te las memorizabas? ¿En tu caso cómo era...? Pues la verdad yo siempre me las he memorizado. Es que el lugar en donde yo estuve todos los primeros años, realmente no había apuntador. Ok. Entonces todo era de memoria y después cuando entré a Televisa, o sea, en TV Azteca no había realmente apuntador. Ok. Y en Televisa, fíjate que solamente un proyecto era imposible, yo no sabía usarlo. No, no, al principio fue terrible. O sea, yo decía unas cosas que era así como que, no, no, digo, le agarré la onda rápido, pero era complicado. Este, pero los proyectos que hice, justo los productores les gustaba también no tener apuntador. El apuntador más o menos como funciona. Y a mí me encantaba, o sea, porque eso es lo que es la forma de trabajar que a mí me gusta y que yo me siento también segura. Yo lo sentía menos robotizado, ¿no? No, y que me sentía segura también, ¿no? Claro, totalmente. Pues fíjate que sí llegó un momento en donde ya no parece, es una locura, ¿eh? O sea, al principio tienes demasiada conciencia y yo decía, esto me va a doler la cabeza. Pero conforme fue pasando el tiempo, porque me decían, va a llegar un momento en donde no lo vas a sentir. Y yo decía, no puede ser. Es isofrénica, sí. Sí, sí, o sea, yo decía, no puede ser. Pero sí llegó un momento en donde sí, ya no, era como automático. O sea, que te dice un apuntador, tu línea. Sí, te va diciendo tu línea y tú vas, este, a partir del texto, pero lo vas interpretando, ¿no? O sea, no, obviamente no es nada más como decir el texto, es interpretarlo. Y sí se vuelve algo, a mí no me gusta, ¿no? O sea, sigue sin, o sea, si me preguntas, pues obviamente te voy a decir, prefiero mil veces la memoria. Pero no es algo que tampoco yo diría, no lo, o si me lo exigen en alguna situación, no lo volvería a hacer. Pero por lo mismo, porque me di cuenta que de pronto llega un momento en donde ya no te estorba. Sientes que cuando hiciste el paso como a series en plataforma, al cine principalmente, ¿en algún momento sentiste que los actores de cine tenían devaluados a los actores de telenovelas? Mira, yo empecé, es que es muy chistoso, pero creo que la imagen de Azteca estaba como, en Azteca había actores como Damián Alcázar, Damián Vichir, Bruno Vichir, Margarita Sainz, Julieta Burrola. Y entonces lo que sucedía era que los mismos directores no lo juzgaban tanto. Bueno, esa fue mi experiencia. O sea, el estar en Azteca y el tener proyectos en donde el elenco eran ellos también, no lo juzgaban tanto. Creo que tenían muy satanizado, por ejemplo, Televisa, ¿no? Pero yo en ese tiempo no estaba en Televisa, entonces no lo vivía así. Ok. O sea, ¿se percibía como que la calidad del talento era diferente y lo que se estaba haciendo? Pues creo, estaba Argos en ese momento también, ¿no? Que también la naturalidad o para ellos el realismo era algo importante. Sí, Argos que contexto luego, bueno, parte de producción es mucho cine, ¿no? Hablar de ciertos temas que estaban pasando en ese momento que eran importantes, de los que eran importantes hablar. Entonces, siento que no lo vivía así. Creo que varios de mis compañeros que también tuvieron como un camino parecido tampoco lo vivieron así. Y después creo que poco a poco se fue abriendo el paso a algo mucho más como comercial y también como algo en donde poco a poco, ¿no? Van y vienen, van y vienen, porque finalmente se convirtió el cine también en una industria. Bueno, ahí vamos. Bueno, ahí va. Tienes razón. Ahí vamos. Tienes razón. Es polémico hablar de eso, ¿no? Tienes toda la razón. Ahí va México la industria. Porque cuando es la industria es cuando, y digo, es que son tantas cosas. Desde que una película mexicana tenga una sala y, por ejemplo, superhéroes ni modo, es el más fácil. Y Vengadores tenga 40, ¿no? Sí. O sea, ahí, pues, difícil competir. Tienes razón. Hay muchas, luego, hay muchas comedias románticas y luego hay gente que le encanta, gente que se queja, pero al final son las que mueven las salas de cine y generan como ingreso que puede dar premiso a producir otras cosas o no. Pero siento que la industria... Sí, sí, tiene razón. Ahí va. Ahí va. Pero sí, sí, sí llegó un momento en donde en México tú podías ir al cine y había tres películas o cuatro de diferente género. Y eso antes no pasaba. Mexicanas te refieres. Mexicanas, claro, claro, claro. Y eso antes no sucedía. O sea, de pronto tú ibas al cine y decías, ay, mira, está esta película que es una comedia romántica, esta que es de terror y esta que es un drama social. Ahorita creo que estamos viviendo un buen momento del cine mexicano. O sea, este año, el año pasado. Se retomó, yo creo, ¿no? Sí, sí, creo que hay nuevas voces interesantes, muchas directoras también. Creo que hemos tenido muy buenas películas mexicanas, digo, para todo tipo de gustos. La verdad, sí faltan salas y espacios para el cine mexicano, pero pues sí, como la industria sigue luchando, creo, el cine mexicano por realmente ser una industria, ¿no? Sí. Un poco. Sí, tienes razón. Pero, bueno, de pronto se abrió como un poco más esta posibilidad. Sí. Y se volvió un negocio también. Ajá. Un negocio, un business. Un business. Y entonces en el momento en el que también es un business y no nada más es una, no nada más es el festival o, ¿sabes? Entonces entra ya también la, pues esta posibilidad de decir, bueno, vamos a, de pronto a mezclar elencos, vamos a, a volver esto un proyecto en donde más gente lo vea. Claro, por supuesto. Oye, Adrena, un poquito antes de pasar también a lo que te gusta del teatro, ¿qué extrañas de las telenovelas y qué no extrañas para nada de las telenovelas? Eh, qué extraño. Pues fíjate qué chistoso porque, porque es precisamente una de las cosas que más me gusta de las series. Creo que cuando hacías novelas, el tiempo que pasabas trabajando te permitía también como tener una relación más cercana. Con tus compañeros, con la gente con la que trabajabas. Ok. Eso a veces lo extraño. A veces es tan rápido todo que es como, hola, ¿cómo estás? Hacemos este proyecto. Claro que finalmente es trabajo, ¿no? Y así es el trabajo. Pero es, eh, eso me gustaba. O sea, que el mismo tiempo provocaba como más cercanía entre la gente con la que trabajabas. Y lo que no extraño, eh, pues sí, estar haciendo tantas escenas al día. Ok. Más o menos, ¿cuántas escenas tenías que hacer? Como 22. ¿Cómo es posible? Como 22 escenas y a veces hasta más, ¿no? O sea, cuando de repente decían, este, ya necesitamos tiempo aire. O sea, sí, no sé. La verdad es que ya no me acuerdo bien como hasta cuál fue como el límite de escenas. Pero eran, eran, son muchas escenas. Y entonces en el mismo tiempo de, ¿no? En el que tú haces una película y haces tres escenas. Hacías 70 escenas. Hacías 22 escenas diarias, ¿no? Porque, pues, en el día en una escena haces tres y en la tele haces 22. Y en una serie haces como 12. Claro, un punto medio, ¿no? A mí me encantan las series. ¿Te gusta mucho hacer series? Me encanta. O sea, yo creo, sí te puedo decir que yo creo que es lo que más me gusta. ¿Por qué? Me gusta mucho el lenguaje de las series. El lenguaje que uno como, el lenguaje visual y el lenguaje que uno como actor tiene que tener en una serie. O sea, ¿cómo será la diferencia, no de las telenovelas a la serie? Porque creo que quizás es un poco más claro, pero de una película a una serie. Es muy, creo que es muy parecido. Quizá no es tan meticuloso, no se hacen tantas tomas, tantos cortes. Tantos emplazamientos, ¿no? De mover la cámara. Sí. Entonces eso, lo que sucede es que muchas veces en el cine también se hace más contenido, ¿no? Se vuelve más contenido, más íntimo. El cine lo, digo, ahora ya están las plataformas, pero bueno, en su momento era en una pantalla gigante. Entonces todo lo tenías que hacer un poco... Más cuidado. Más cuidado y más chiquito, más contenido. Y ahora con la serie, si te pones un vaso de Starbucks en una serie de Game of Thrones, no supiste que en Game of Thrones se les fue que había un vaso. En una escena en Game of Thrones, dejaron sin querer a alguien un vaso de Starbucks. Entonces tú ves el episodio y está el vaso ahí de Starbucks. No te puedo creer. Medieval. ¿Es en serio? No, no, no. No supe. Son los errores de la tele, así como garrafales. Sí. Qué increíble, ¿no? No tenía ni idea. Está bueno. Pero bueno, este... Esas cosas, por ejemplo, pues en una película... Claro. ...creo que no sucede. Creo yo que no sucede, no sé. Pero todo es más preciso, más cuidado. Y eso, ¿no? El lenguaje, pensando en una pantalla grande, pues tiene que ser todo más contenido. Completamente. Y un poquito pasando hacia el teatro, que es una expresión completamente diferente. No sé, y digo, mencionaste hace un momento que cuando tú empezaste tu generación quizá no había tanto teatro. ¿Tú percibes que ahora hay más teatro y al mismo tiempo sientes que la gente sigue interesada en asistir al teatro? ¿O más bien sientes que sí hay mucho teatro, pero la gente no va tanto al teatro? Yo creo que hay mucho más teatro que antes. Ok. Y pienso que sí, que la gente va al teatro. No sé. Mira, a mí me gusta mucho ir al teatro para ver obras más íntimas. Generalmente no voy a los teatros muy grandes, por lo que sería una mentira si yo te digo, Gaby, me la paso durante un año yendo a todos los teatros y entonces te puedo decir exactamente cómo está más o menos el público. Las asistentes, el porcentaje de asistencia anual. Pero sí creo que hay teatros que tienen su público y un público fiel en donde están siempre ya atentos de qué es lo que va a haber en la cartelera. Ok. Y están ahí. Y a mí me da mucho gusto eso, ¿no? Porque además, pues sí, generalmente hay todos los géneros. Pues encontrar comedia, musicales, drama. Terror. 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 Entonces, yo creo que el teatro ha crecido en México. Ok. Y pensando un poquito en el teatro, porque me parece interesante a mí que al final un actor en teatro tiene que estar con ese personaje por meses. O sea, yo digo a la torre. O sea, salir escena cada fin de semana con el mismo personaje en la misma historia y darlo todo cada, bueno, o por lo menos intentar darlo todo por meses. Es algo que me impresiona a mí mucho. No, y haciendo lo mismo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es o cómo percibes tú justo este ejercicio que es, pues estás con un personaje comprometido y ya te lo conoces de pieza a cabeza, pero tienes que darle quizá cada noche un giro para disfrutarlo tú también, ¿no? Porque si no se vuelve una cosa robótica muy pesada. Y puede caer en lo mecánico muy fácil. Muy fácil. Pues eso, o sea, creo que en mi experiencia es tener la conciencia de lo que, justo de lo que estás diciendo y entonces decir, bueno, ahora a lo mejor, no sé, si el personaje, si el personaje entraba gritando, a lo mejor, ¿qué pasa si esta vez lo hago de otra forma? Pero más para ti que para el público, porque el público no sabe lo que va a ver. Ah, no, totalmente, es para uno. Es para que yo no sienta que estoy así. Y a veces es el otro actor el que te lo da, ¿no? Porque entonces todo el tiempo, para que sea vivo, el teatro es algo vivo completamente. Entonces tienes que estar siempre escuchando al otro. Y entonces si el otro te da otra, ¿no? Otra versión de lo que era el ensayo, de lo que estás acostumbrada, que entonces ya automáticamente. O si se le van las cabras y se le olvida. Claro. O sea, si se disocia y tú dices, pues cómo rescato este momento, ¿no? Tengo que rescatar esto. O sea, yo la última obra de teatro que hice se llamó Enfermos de Amor, que después se volvió a una película, que me encanta. Este, la hicimos, bueno, hice la obra y después la película. Y la obra de teatro es, son ocho historias diferentes que hablan del desamor. Ok. Y en la obra de teatro, éramos cuatro actores, dos hombres y dos mujeres, haciendo los diferentes personajes de las ocho historias. Ok. Ajá. Cambiaban de personaje. Exacto. Mismos actores, diferentes personajes. Exactamente. En la película no. Al ser realismo, eran, cada historia era diferente actor. Ok. Pero en el teatro era increíble porque cada fin de semana. Cambiaban. Sí. Nos cambiaban de pareja y nos cambiaban de personaje. Entonces, era padrísimo porque tenías que estar, estuvimos cinco meses en cartelera. Era un proyecto que iba para tres meses, nos fue, la verdad, muy bien y se volvió una obra de cinco meses. Y fue una escuela padrísima, ¿no? Justo por lo que dices, porque nunca va a ser igual, nunca va a ser igual lo que haces con un actor que con otro actor y de la misma manera al revés. Entonces, cada función, de pronto pasaban cosas distintas. ¿Cuál quizá haya sido uno de los momentos que tú, o sea, que improvisaste, rescataste, le cambiaste, que el público ni cuenta se dio? Porque te dijiste, qué bien lo hice. O sea, qué bien manejé esta situación para que el público ni en cuenta de lo que se cambió acá. ¿Sabes qué es lo peor? Yo creo que de lo peor que te puede pasar, bueno, no sé, es que te dé un ataque de risa en el escenario. O sea, con Alex de la Madrid, no, 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 o sea, había una de las historias y hubo una vez, no me preguntes, es que no me preguntes por qué, todavía no sé por qué, pero Alejandro y yo no podíamos. O sea, tú no sabes el esfuerzo que estábamos haciendo, pero lo hicimos de una manera, porque era una pareja que estaba, que ella estaba haciendo algo en la computadora y él está viendo una serie con unos audífonos. Y entonces, como empieza la escena, es que ella está hablándole y él no le hace caso, porque está metida. Y finalmente, bueno, empiezan a tener un diálogo. En ese diálogo, no sé qué tanto hicimos para que entonces la gente pensara que eran nuestras risas, eran parte de... Ah, pero nunca, no tenían por qué reírse. No, claro que no. No, claro que no tenían. O sea, él... Y la gente se empezó a reír. Claro, pero porque pensaban que... O sea, como, porque más él tiene una risa muy contagiosa. O sea, entonces, él en algún momento sí tenía que reírse, pero era hasta de cuenta, en dos líneas. No, no, no. O sea, duramos cinco líneas los dos riéndonos hasta que de plano hubo un silencio. Y yo me paré en ese momento y respiré y siguió la escena. No se dieron cuenta. Bueno, no sé. Creo que no. Pero esa. O sea, esa es la que te puedo decir ahorita porque fue horrible. Imagínate no poder hablar porque te estás... O sea, porque ya no puedes de la risa. Y casi no pasa eso, ¿no? O sea, en nuestra vida real, así como tener ataques de risa son... Digo, qué triste, vean, no tenemos ataques de risa. Pero son pocos los que uno vive. Sí. Sí, que de cuando dices, me duele el estómago. Sí, no puedo parar. O estoy llorando. Bueno, hay algunas personas, no les suele pasar. O a menos que es uno marihuana, la verdad, que todo te da risa. ¿No? Sí, ¿no? Que te da risa una cosa tonta. Como que, oh, qué risa del micrófono. O bueno, o hay amigos, por ejemplo, que tú ya sabes que con esos amigos te vas a reír muchísimo. O sea, por ejemplo, este, el diablito es muy amigo mío. No, o sea, él es... Yo ya sé que cuando yo voy con él a una boda, a una fiesta, algo, me voy a doblar de la risa, sí. Pero sí, tienes razón. No son... Quisiéramos que esos momentos nos pasaran más. Sí, ataques de risa. Quizá no como viste tú en el escenario, pero tienes una buena anécdota, sí. Oye, algo que caracteriza luego también como, digo, como actores, sobre todo en México, el melodrama, es como estas escenas intensas, ¿no? ¿Cuál quizá fue una de las escenas más intensas que hayas experimentado como en la televisión? En el sentido quizá que sí haya requerido mucho de ti como tener ese nivel de intensidad. Porque luego, pues tú misma lo dijiste, no son 40 escenas, pero de pronto quizá hay una de esas escenas que es como, uy, o sea, aquí sí tengo que dejar mucho. Y luego hacer una escena de desayunando en el comedor, ¿no? De que pan tostado. Sí, sí. Pero, ¿cuál ha sido quizá una de las escenas que tú dijiste, aquí sí, entré mucho en personaje y sí, ahora sí que lo dejé todo en la escena? Yo creo que una escena en donde mi personaje la violaban. Oh, qué fuerte. Y sí, de hecho hubo, fue una escena que no pudieron pasar como lo que hicimos porque no podían pasarlo. O sea, sí habían grabado, ¿te refieres que se habían grabado algo pero no se transmitió? No completa. Fue una violación, estuvo muy fuerte, la verdad es que lo que querían era que fuera casi, o sea, no real, pero que se viera muy real con Flavio Medina. Y es que no era, o sea, la cámara la teníamos como muy cerca de las caras. Entonces, lo que era más importante para ellos era todo lo que le pasaba a los personajes, a los dos. Porque finalmente él, él, este, viola a esta mujer por desamor y por venganza y todo lo que le, obviamente todo lo que estaba sintiendo ella, ¿no? Entonces, no fue algo, fue algo muy físico, pero todo lo que sucedió para antes de llegar a la violación. Es, fue muy fuerte y fue muy desgastante. Sí, suena muy turbio. Tanto para Flavio como para mí. Yo creo que esa ha sido como la... La más fuerte. ¿Viste la película de un actor malo? Muero de ganas de verla. Te la mencionan mucho. La he visto en redes sociales, los comentarios y todo lo que dicen. Vi algunas entrevistas de los actores. Pero bueno, tiene que ver con el abuso, ¿no? Sí, o sea, Fiona Palomo y Alonso Dosal. Ay, qué buena memoria. No tengo buena memoria, pero sí se me viene a la cabeza de repente. ¡Alfonso! Ay, me habían dejado así con el amor para sentirme especial. Alfonso, o sea. Tiene que ver con una filmación en donde hay una escena de cama y ella, después de la escena, la ves como muy, pues, conflictuada. Y ella comparte a la asistente de dirección que este chico acaba de usar de ella. Y él dice que no. Entonces, empieza como que está toda esta... Travesía de los personajes en quien tiene la verdad, etcétera. Pero es interesante porque al final los coordinadores de intimidad son nuevos. O sea, esto de que hay un coordinador de intimidad... Me imagino que cuando tú hiciste esa escena, no había un coordinador de intimidad, ¿no? No existía un coordinador de intimidad. Pero esto es, yo creo, en México, porque digo, en otros lugares creo que ya llevan mucho tiempo... No, tiene bien poquito también en Estados Unidos, según yo. Sí. El coordinador de intimidad, según yo es... Según yo, empezó desde... a partir mucho del Me Too. Bueno, ajá, justo, pero que son 10 años. 10 años. Pero es poquito, o sea, considerando... Sí, tienes razón. En México yo creo que lleva un año, ¿eh? ¿Ah, sí? No, mucho menos. Claro. Yo pensaba que lo hubieran integrado quizá hace, no sé, 8 años tal vez. No, no, no. No, no, apenas. Es algo muy nuevo en México. Qué bueno que existe. Me parece lo mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me refiero como a que sea por un abuso, sino porque, porque aunque la gente no lo crea, hay todo un proceso para, también para los actores. Digo, habrá algunos que les parezca muy fácil y muy tranquilo, pero lleva una coreografía, o sea, lleva, no es nada más así, y creo que es también importante que uno se sienta seguro, y siempre el saber que está alguien que se dedica a eso, te va a dar a ti y a la otra persona también, pues, mucha tranquilidad. Y que te puedas apoyar, ¿no? Sí, totalmente. Sí, qué desafortunado, o sea, ahora lo pienso, quizá en 50 años, o sea, como qué raro que antes no había un coordinador de intimidad, ¿no? Sí. Y justo tuvimos un podcast en donde un crítico hablamos de las escenas de sexo porque, y vi los comentarios y me llamó mucho la atención porque la conversión salió de que la generación Z decía que las escenas de sexo no eran necesarias en el cine, y aquí hablamos al respecto, ¿no? Él dice que si son necesarias es porque sirven para dar contexto, ¿no? Como simplemente porque pones a un personaje tomando café o porque lo ves comiéndose una baguette, o sea, porque te da contexto de X o Y cosa. Y ya publicamos el video y leyendo los comentarios, sí es muy, está muy polarizado, o sea, sí hay mucha gente que dice, claro, que son necesarias, y mucha otra que dice, no son necesarias. Fíjate que acabo de ver, bueno, acabo de ver, o sea, no, no lo, o sea, vi la nota, ¿no? Que es, que las nuevas generaciones lo están poniendo como en la mesa. Exacto. Y me hizo, o sea, realmente también me hizo reflexionar porque uno como actor, bueno, no puedo hablar por todos, hablo por mí. Sí, muchas veces yo también digo, ¿esto es necesario? ¿Va a cambiar en algo? Al personaje. O la historia. No, bueno, sobre todo las telenovelas que era... Y a veces, no, no, pero te hablo del cine y de las series. Así es, o sea, a mí, a mí me ha, yo he llegado a, a perder un proyecto, bueno, perdí un proyecto, por ejemplo, hace años, porque había unas escenas, de un proyecto que se fue a Canes, porque más de la mitad de la, este, de las escenas eran desnudos los personajes. ¿Nuevo orden? Y yo... Y yo tratando de adivinar. No te voy a decir. Es nuevo orden. No te voy a decir. Es nuevo orden, amigos. No, 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 no es nuevo orden. Ok. Pero, pero, este, después te platico. Pero, y claro, yo en ese entonces no entendía muy bien por qué querían hacer las escenas así, porque además yo había visto la película de, es irreversible, ¿no? Ajá, irreversible con Mónica Bellucci. Y entonces me había impactado mucho, bueno, la película me encantó, pero la escena de la violación, entonces yo, como que yo decía, pero es que por qué, no entendían por qué tenía que ser la, de la forma en la que me lo estaban planteando, si lo importante era ver lo que les estaba sucediendo más a estos, a esta mujer y a, y a la otra persona con lo que estaban viviendo. Ok. Después entendí que era un estilo del director y que la iba a contar de una forma cuando la vi. ¿Te gustó el resultado cuando la viste? Sí, me gustó. Es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte la temática, pero entendí, entendí por qué la, la podría haber hecho de varias formas. La, la manera en la que él decidió contarla tenía que ver con un estilo, tenía que ver con un realismo que él quería darle al, a toda la secuencia. Sí, pero por ejemplo, esta, esta cuestión que tú te hacías de cambia o es necesario, porque al final, a ver, no, yo creo, ¿no? Porque una película sea bien recibida en un festival o demás no significa que, pues que haya sido tampoco necesaria, ¿no? O sea, de pronto tal vez. Yo creo que en esa película sí era necesario. Ok. Pero creo que hay muchas en donde no. En donde no. Ok. O sea, yo creo que cuando realmente te, te van a contar, por ejemplo, acabo de ver la serie de, es que yo, tú que hablas de tu memoria y yo para los nombres luego soy muy mala en. Es muy emocionante tratar de adivinar. En Apple, este, acaba de salir una. La de Jay Gyllenhaal. Ajá. Se presume inocente. Por ejemplo, en esa serie, me parece que sí está, o sea, en mi opinión, me parece que sí te den, son importantes los flashes que hay de ellos dos. Sí, de acuerdo. Porque automáticamente, tú como espectador dices, claro, ve lo que tenían. Lo que tenían, cómo se había fragmentado la relación con la esposa, ves el contraste de su vida matrimonial con ella y la cosa más pasional con esta mujer. Sí. ¿No? Y te hace dudar de por qué si lo, si la, si la mató o no. Sí o no, porque no vamos a revelar. Exacto. No se sabe. Exacto. Claro, pero me refiero a que, por ejemplo, ahí. Sí, porque era así como, incluso el sexo era como más, más violento, ¿no? Pero era totalmente, o sea, había una sexualidad y una sensualidad en ellos. Sí. Que tú dices, claro, este hombre o se volvió a lo mejor loco o no, pero vaya, creo que ahí sí entraba muy bien. Hay otros proyectos en donde lo ves y dices, esto es más gratuito que nada. Sí, sí, que escena intrascendente, ¿no? O sea, podríamos quitarla y no afectó a la trama. En nada. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que hay narrativas que se apropian de las escenas para aumentar la tensión, para aumentar el arco del personaje. Y hay otras que, pues, nada más ahí para viborear. Pues sí. Un poco como Game of Thrones, la verdad que es como muy morbosa. Sí. Y que tienes ahí nada más para generar como más atención. Sí. O provocar. Para provocar. Para provocar. Yo también creo. Por el mero afán de provocar. Sí, sí. Que lo hay directores que sí suelen, no necesariamente mexicanos, ¿no? Pero internacionales que suelen caer en la provocación gratuita también un poco. Sí. Y que se puede confundir con arte y es mera provocación esta también. Yo creo que como audiencia nos hemos vuelto más críticos también. Sí. Y las nuevas generaciones también siento que estaría interesante, ahora que vi la nota, yo decía, me gustaría platicarlo con alguien que tenga ahora... Veinte años. ¿Cuáles son? Sería, Fer. Fer, son necesarias las escenas de sexo. Ah, porque ella, ella, tú tienes veinte años. ¿Depende? Ah, bueno. ¿En Game of Thrones? En Game of Thrones, no. ¿Necesitas ver a Khaleesi y a Cal Drago? En los estudios eran más como a series como Heartstopper, series más teen. Ah, en series adolescentes. ¿Sabes qué? Yo era muy fan de élite, las primeras temporadas. Es que yo fue lo primero que pensé ahorita. Sí. Hasta que como en la tercera dije, pero ¿por qué yo estoy viendo a estos adolescentes haciendo, o sea, energía, ¿sabes? Y además en donde no hay historia. Además, no. O sea, porque realmente si te ponías a ver decías, ya la historia se quedó en el séptimo capítulo de la primera temporada. Sí, les rebasó esta cosa de explotación sexual a la trama. O sea, ya no importaba a quién había matado con el trofeo en la cabeza a la mujer. Claro, y chavitos de 17 que decías, órale, pero ¿en dónde aprendieron eso? No, pero aparte, yo como una mujer en ese momento de 30 años, la veía y es como, ah, sí, claro, sí, pues escenas de sexo, total. Hasta que dije, oye, pero soy una mujer de 30 y a 32 años viendo estos niños de 17. O sea, esto, o sea, hasta yo pensaba como que esto no debería de existir, ¿sabes? Porque al final son actores grandes como Dana Paola, que tiene quizá 30 y tantos también. Pero en la narrativa, en la ficción, son menores de edad. Sí, porque yo estoy viendo esto y dejé de verla. Claro, menores de 17. Dejé de ver Elite por eso. ¿Por qué estoy viendo esto? Sí. Qué necesidad. Sí. A mí me pasó igual, pero a mí, ¿por qué? Yo dije, ya no hice historia de nada. O sea, ya. Ya cuando empiezan a combinar, esas típicas como Beverly Hills, I mean, I know, 2, I know, o D.O.C., que esa nunca la vi, pero seguramente era igual. Que empiezan ciertas parejas y luego cuando empiezan a revolver, que luego el otro le gusta a la otra. Y es como que ya no hay trama ahí. O sea, ya se perdió la historia. Sí, sí. Claro, pero yo también pensé en Elite ahorita que estábamos hablando de... Bueno, es que fue muy importante Elite también. Sí, sí. Y la primera temporada me gustó. Todavía la segunda me gusta. A partir de la tercera siento que ya no había más. No, ya no. Ya no había más. No, ya esta que salió, y bueno, yo dije, bueno, pero ya quién sabe quién la va a ver. Ah, ¿ya hay nueva? Ah, ¿ya hay nueva? No, pues ya. No, pues no. Y tú, digo, para ir cerrando, que hace nos fue el tiempo rapidísimo, tuviste esta serie que estuvo en el primer lugar un montón de tiempo en Netflix, que fue súper exitosa, ¿no? ¿Pacto de silencio? Pacto de silencio. Sí, la verdad es que fue un proyecto, pues yo tenía muchas ganas de hacer alguna historia que fuera de mujeres, bueno, contada por mujeres. Ok. Y cuando me hablaron para este proyecto dije, qué locura que lo traía en la cabeza y se dio. Pues nos fue increíble. La verdad es que, digo, pensamos que le iba a ir bien al proyecto, pero sí rebasó como yo creo que todo lo que nosotros pensábamos estuvo, yo creo que durante un mes o un poquito más de un mes en el top seis de, creo que 63 países, 65. O sea, sí, realmente nos fue muy, muy bien y era un proyecto que combinaba el suspenso con el melodrama, que me parece que es una combinación, este, padre. Creo que funciona muy bien, no solo en México. Eso me suena un poco coreano también, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, que también de repente he visto algunas coreanas y son, y sí, les gusta mucho combinar el suspenso con el melodrama, sí. Entonces, pues muy bien, fue un proyecto que me han dicho que hasta la fecha de pronto aparece todavía en el top 10 de algunos lugares y digo, órale, está increíble que siga esto. Y son proyectos que, digo, todas teníamos la, como, como las ganas de que le fuera muy bien, sobre todo porque estaba en una plataforma, además, que todo mundo, mucha gente tiene. Sí, es la de cajón de la mayoría de la gente. Pero increíble, la verdad es que la respuesta de las personas fue, o sea, hasta yo de pronto me escribió gente que hace años no veía, gente que, te juro que yo creo que desde los 15 años que de repente se habían ido a vivir a otro país y de pronto porque vieron la serie, me escribieron, dije, ay, qué padre que, y lo platicábamos, ¿no? Qué increíble es que te escriba gente de pronto por las redes sociales de África, de Egipto, de, ¿no? De lugares que dices, qué increíble que está llegando allá ese proyecto. Cruzando fronteras. Y como última pregunta en ese sentido, ¿te has escuchado a ti misma en otro doblaje? O sea, ¿te has puesto como en italiano? ¿Y qué tal? Pero ¿sabes qué? Bueno, lo que más he visto es porque yo estoy casada con un brasileño. Ok. Entonces, lo que más he visto es... Pero es rarísimo, o sea, este... Porque además sí, de repente hay doblajes que dices, o no solo yo, sino amigas mías que las veo y digo, qué locura. O sea, cuando conoces muy bien a una persona, o bueno, obviamente tú, sí te hace como un cortocircuito, ¿no? Es como muy raro. El otro día estaba viendo Pacto de Silencio en inglés. Ok. Y ¿sabes qué me llama la atención? El tipo de voz que te ponen de acuerdo a la percepción que ellos tienen de tu personaje. Por supuesto. Exacto. Entonces, me llamó la atención ver el tipo de voz que le habían puesto a mi personaje en inglés. ¿Y qué tal? Pues me llamó la atención porque era como grave, como si fuera muy interesante. Y siento que el personaje era como al revés, ¿no? Ajá. Como que sentía yo que eran muy... Pero ¿cómo cada quien percibe de pronto los personajes de diferentes formas? Sí, digo, el burro de Shrek es Eddie Murphy y en México es Eugenio Hervéz, que es más barrio, ¿no? Y es como, claro, es el personaje al final, le da vida a un actor tal vez, pero en otro país dicen, ah, es que tu personaje es como misterioso. En otro país tal vez como, ah, es el más rebelde. Ah, y en el otro es como... Interesante. Percepción. Sí, sí. Y está doblado en muchísimos idiomas, el pacto. No sé, fíjate que no sé. Me acuerdo que está italiano, francés, inglés, portugués. En todos estos días te escuchaste. No. Fíjate que no. ¿Pono en francés? No, no sé, pero por ejemplo, no sé si está en alemán. Eso sí, no sé. Creo que sí. No sé. Pero está padre el doblaje. En algún momento hice doblaje también y es muy... ¿De qué hiciste doblaje? Hice doblaje en Perú. Ajá. Este, había una productora que hacía, bueno, que producían películas latinoamericanas y el doblaje se hacía ahí. Ah, ok. Aunque fuera con producción a veces con Estados Unidos, a veces con Argentina. Y fue divertido hacer el doblaje. Pero hiciste el doblaje de un personaje. Era de ratones. Ah, ¿cómo se llama la película? Ay, no me acuerdo. Es que también ya fue hace muchos años. Seguramente Google está. ¿Lo volverías a hacer doblaje? Sí, me encanta. Bueno, me gustó mucho la experiencia. Me pareció... No es fácil. Era ratón, era ratatúil. Ah, sí. Imagínate. No, pues sí, hay muchas películas animadas de público infantil, ¿no? Una rata. Fíjate que no me acuerdo cómo. Ratatúil. Sí, esa. Este, y... Sí, 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 me gustó la experiencia. Está padre. No es fácil, no es tan fácil, pero es... Nada fácil. Pero, pero fue divertido. Sobre todo cuando haces el doblaje que no eres tú, justo, ¿no? No eres Eddie Murphy, que vas, dices tus líneas, actúas y con base en eso te animan, sino que tú tienes que dar las líneas con base en lo que ella se animó de lo que hizo el otro. Entonces es todo un reto. Sí. Yo admiro mucho a la gente también de doblaje. Adriana, muchas gracias por haber venido al podcast. Ay, gracias, Gaby. Y hablando de Cinecon, ha sido un placer. Me encantaría que invitaras a la gente a que vea lo que tú quieras promocionar en este momento o alguna obra de teatro que quieras invitar a la gente también a que vea lo que sea este espacio publicitario en este momento. Muchas gracias. Los invito a que vean mis proyectos en las diferentes plataformas. Hay películas, series y escríbanme a mis redes sociales que es arroba adriana louvier en Twitter y en Instagram arroba la louvier. Genial. Pues ahí lo tienen cinefilos, vayan a seguirla. Si alguien acaba de conocerte, Adriana, y pueden ver alguna producción tuya en plataformas y que tú digas, esta es una buena carta mía de presentación, ¿cuál sería? Pues yo creo que dos. Una que se llama la película de Enfermo Amor, que está en VIX. Ok, Enfermo Amor. Que me encantaría que la vieran. Y otra que se llama Animales Humanos, que está en Prime. Suena muy distinto. De terror. Animales Humanos. Sí. En Prime. Sí. Ah, mira. Ahí está la doble carta de presentación si quieren conocer más del trabajo de Adriana. Muchas gracias, cinefilos, por haber visto este podcast. Gracias, gracias al equipo en la producción, una vez más, Rafa Rosales, Caro también, presente del equipo de Hablando de Cinecon, Fer Ramírez. Y también aquí, nuestra querida acompañante, público audiencia en vivo. ¡Bravo! Muchas gracias y vayan a seguir a Adriana. Y nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila.